Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scuderia Ferrari pone nombre a su coche de F1 de esta temporada 2022 y bueno, los del equipo con cuartel general domiciliado Maranello siempre encuentran la manera de sorprender con la secuencia numérica de sus coches y la de este año 2022 no va a dejar indiferente a nadie, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, el primer coche Ferrari construido por y para el mundial de Fórmula 1 fue el 375 F1 una evolución del 125 F1, después de él llegaron el 500, el tipo 500, el 555 y el de 50 el 801 en pocas palabras la secuencia numérica de los coches Fórmula 1 era de cualquier cosa menos algo ordenado bueno, si tuvo cierto orden con la llegada del modelo 312 que mantuvo esta nomenclatura junto a una letra de apellido durante varios años más tarde de nuevo con el F1 86 o el F1 87 que correspondería con el año y que hacía vaticinar que Scuderia Ferrari recuperaba cierto orden pero luego de cierto periodo vuelta al caos de siempre, bueno después fueron Ferrari F2000, F2001, F2002, F2003 GA, F2004, F2005, F248 F1, F2007 y F2008 y de nuevo F60 luego detrás de F60 fue obviamente el nombre F10, después fue el F150 en honor a la verdad incluso divertido ver por donde saldrá Ferrari con el nombre de su coche Fórmula 1 a veces tienen connotaciones políticas o de aniversario como el mencionado F150 o el F14 3 como el de esta nueva temporada y bueno, porque si finalmente Ferrari hizo público el reciente 1 de febrero días antes de que presenten de manera oficial la nueva temporada 2022 para el próximo día 17 de febrero revelando los colores aunque hay quien apuesta que será rojo para la siguiente temporada el nombre el nombre de su próximo monoplaza, bueno, su nombre será F1 75, ese será su nombre si en 2016 llegó a ser SF16H, en 2017 SF70H y que en 2018 pasaría a ser SF71H en la temporada 2019 SF90 dando como resultado el SF1000 en el 2020 y por consecuencia en el 2021 se llamaría SF21 que se podría esperar para este 2022 porque efectivamente se llamará F1 75 olvidándose completamente del SF que estuvo acompañando a esta máquina durante varios años bueno, Ferrari explica que se hace referencia al aniversario que se celebra esta temporada porque fue el 12 de marzo de 1947 cuando Enzo Ferrari encendió el motor por primera vez de su primer vehículo de calle, de su primer vehículo ciudad, el 225S también añaden que Ferrari ya construyó 68 coches para participar en el campeonato de Fórmula 1 y bueno, esto fue lo que dijo John Elkan, quien como sabemos es el presidente de la marca con cuartel general domiciliado en Maranelo la Fórmula 1 con su espíritu de competición e innovación siempre ha sido una parte fundamental de Ferrari impulsando el desarrollo tecnológico de nuestros coches de carretera este año mientras celebramos el 75 aniversario de la salida fábrica de nuestro primer automóvil de producción honramos ese espíritu al nombrar a nuestro monoplaza Fórmula 1 de 2022 el Ferrari F1 75 y bueno, para terminar este video quiero responder esta encuesta que hace la página web Carandriver España que dice así ¿Será rojo el próximo Ferrari F1? yo creo que sí porque ese es el color que siempre ha caracterizado a Scuderia Ferrari en la Fórmula 1 y en cualquier competencia automovilismo y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao